La Policía Nacional en los últimos años ha adquirido una serie de elementos para prestar un excelente servicio a la comunidad y para que la gente se sienta segura. Vimos hoy un acompañamiento principal de cada una de las fuerzas que tenemos nosotros, de cada una de las fortalezas que tenemos como Policía Nacional y nos está acompañando el día de hoy, ustedes vieron a los niños, a los jóvenes, nuestra Policía Cívica de Mayores, que es nuestro gran refuerzo para apoyar esa seguridad porque es la gente que está en los barrios, es la gente que día a día nos está diciendo en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar. ¿Hace un poco diferente este desfile teniendo en cuenta una firma que llena un poco de paz al pueblo colombiano? Claro que sí, todo tiene que ir enfocado directamente a ese proceso del posconflicto que tenemos, a esa paz que tanto anhelamos. Mostramos nosotros una fuerza, no una fuerza represiva, sino más una fuerza amiga y una policía más humana para llegar directamente al ciudadano para que se sienta más seguro y tranquilo.